Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde estés viendo este video excelente 2024. Estamos hoy precisamente a enero 10 del 2024, miércoles 10, donde estamos grabando esta sesión. Si estás en este canal de Gerardo Vásquez, vicepresidente regional para la expansión de la compañía más hermosa ACN Flash. Ahí tenemos este logo, vive libre, vive flash. Estamos grabando una sesión de diferentes videos para entrenarte y que tú aprendas a configurar tu línea telefónica, activar un SIM card, comprar un plan. Algo que vamos a hacer ahora es crear tu cuenta para administrar la línea, tu línea personal de Flash y así mismo la de tus clientes. Esto es muy sencillo. Tendremos que entrar a la página Flash. Y vamos a hacer dos cosas, porque primero te voy a dejar un video y después voy a entrar para que veas ya dentro, en una de mis cuentas, cómo se ve la información que tú le vas a poder darle uso en la administración de tu línea telefónica y que también le puedas enseñar a tus clientes. Es una herramienta muy poderosa, ya que a distancia podrás ayudar a tus clientes a revisar su estatus, cuántos megas, cuántos días, activar planes, paquetes, etc. Es una herramienta que a distancia te permite que tú les ayudes a tus clientes. Así es que sin más voy a compartir en este momento para ir al primer video que nos muestra exactamente qué es lo que hay que hacer. Pon mucha atención y después del video te entro directamente a mi cuenta Flash como cliente y que tú puedas ver más de las funcionalidades. Entonces vamos a dejar este video y permítanme un segundo para ponerlo en modo estéreo. Ahí está ya. Así es que arranca video. Mi cuenta Flash Mobile Ingresa a tu cuenta a través de www.flashmobile.mx en la sección Mi cuenta Flash Mobile. Si eres un nuevo usuario, crea tu cuenta con tu email y número de Flash Mobile y listo. Ya puedes acceder a todos los servicios. Ingresa a tu cuenta Flash Mobile para Ver los detalles de tu cuenta Hacer recargas Programar una recarga automática con cargo a tarjeta de crédito Comprar y administrar tu plan Da clic en este icono para ver más opciones Transferir saldo Consultar tu saldo y ver el historial de consumos Llamadas, mensajes de texto y datos Administrar el switch de datos y el buzón de voz Toma el control de tu servicio Flash Mobile Eres tú, somos todos Excelente, exactamente Flash Mobile Eres tú, somos todos Te das cuenta es un video Muy sencillo Pero es una venta muy poderosa también Justamente al crear la cuenta Tu cliente va a poder descargar en su dispositivo móvil La aplicación de Flash Mobile Donde va a estar entrando y conocer su saldo Y muchas funciones que tiene la aplicación de InFlash Pero requieres crear el usuario Una contraseña Y precisamente aquí se crea Mi recomendación Yo le doy a mis clientes Es que uso el nombre del cliente En este caso, por ejemplo Gerardo Y después buscamos dos números Que sean afín a él Particularmente año de nacimiento Entonces va Gerardo Por ejemplo, alguien que nació en el 2000 Gerardo Gerardo Y en la contraseña Gerardo Lo ponemos inverso Nada más teniendo que todo va junto Y la primera letra del nombre En mayúscula Y es una excelente manera de Gerardo Pero bueno, cada quien puede crear la contraseña Esto te da toda una herramienta Y que tú En tu control de portabilidades Manual Tengas toda la información que requerimos Vas a requerir el nombre del cliente completo Vas a requerir el número que vamos a asociar A la cuenta Que es el número temporal flash Este video que estás viendo Debes de hacerlo Justamente cuando activaste la tarjeta SIM card Que ya le pusiste saldo ¿Verdad? Inclusive Y que vas a portarla Requieres entonces El nombre del cliente El teléfono El número temporal flash El número que nos vamos a traer De la otra compañía Haciendo la portabilidad numérica Vas a requerir el correo electrónico De este cliente Y cuando accesemos Se va a generar un código Ese código Le va a llegar Por mensaje de texto SMS A tu cliente Y te lo tiene que dar Para que tú puedas continuar En este registro Y una vez que termines Pues está listo Así es que Te quiero compartir ahora La otra parte De ello Que es Cómo entramos Cómo entramos a la cuenta Que está Muy bien Entonces Voy a compartir mi pantalla Acá estamos Cuando tú vas a entrar Oye, ¿dónde entro? Cuando te flyesmobile.mx Entras a esta página Y justamente Donde dice Servicio móvil Aquí vemos que De una de las herramientas Dice servicio móvil ¿Verdad? Aquí tenemos muchas herramientas Tenemos la parte de los planes La oportunidad Información de servicio gratis Y justamente Arriba de servicio gratis Dice Ingresa Le damos clic A la pequeña flechita Y dice Mi cuenta Flyesmobile Ahí le vamos a dar un clic Y se despliega Este ícono Cuando es por primera vez Que vas a registrar A tu cliente Le vas a dar un clic Donde dice Si aún no eres cliente Es bien importante Que a la hora que hagas esto El SIM card Flash mobile Que quieres asociar Tiene que estar Instalado en un dispositivo Y encendido Para que pueda recibir Precisamente El mensaje SMS Así es que cuando tú Le pones aquí El teléfono Dos veces Lo que va a pasar Es que le va a mandar El mensaje SMS A tu cliente Que en este caso Como tú le estás Haciendo activarlo Tienes el teléfono A la mano Lo ves Y lo escribes Ten mucho cuidado En lo que son mayúsculas Minúsculas Para que no te equivoques Tienes tres Si te llegas a equivocar Tres veces Se va a bloquear Esta alta Por el periodo De una hora Y vas a poder Intentar lo después Una vez que ya terminaste De darle información Que repites Nombre Es el teléfono Temporal Flash Que requieres El teléfono Que los números Que nos vamos a traer Vas a requerir Su correo electrónico Súper importante Para que lo tengas Vamos a crear Un usuario Y una contraseña Y listo Es la información Que requerimos Para crear Nuestra cuenta Flash Mobile Al igual que el domicilio Al igual que el domicilio Por cierto Requieres el domicilio Completo Con código postal Y referencias Entre qué y qué Para que quede Toda la información De tu cliente Una vez que ya creaste Cómo va a ingresar El cliente Cómo vas a ingresar tú También como cliente O como administrador Ayudándote al mismo Le vas a dar Que le dice Mi cuenta En este caso Colocarás El número El usuario Y la contraseña Yo ya tengo Una de mis cuentas Y le damos Ingresar Ok Cuando ingresas Quiero que observes Cómo se ve La información Si te das cuenta En la parte superior Derecha Quiero hacer Un momento Aquí está Quiero hacer Un movimiento Para que tú puedas Ver La información A ver si lo puedo Encoger A ver A ver Aquí está Creo que no se puede No me deja moverla No me deja moverla Ahí está Bueno Número de teléfono Que está asignado Ese usuario Aquí te da Opción De transferir saldo Te va a dar La opción De consultar El historial Vamos a ver Aquí por ejemplo Historial De llamadas De recargas De planes De transferencias De saldo Las compras Que hayas hecho Y te da Para que puedas Inclusive Toda esta información Aquí la tienes Y también De qué fecha Quieres hacer Otra cuestión Que nos permite Hacer en esta función De los ajustes O por aquí Tengamos aquí Información De tu cuenta Aquí viene Toda la información Que puedes tener De tu cuenta ¿Verdad? Cómo tienes administrado Tu switch de datos Si quisieras Utilizar de otra manera Aquí vienen Opciones Y aquí vienen Trabajo Todos los datos En este caso Por ser Información Sensible No estaremos Exhibiendo Exhibiendo Toda la Información Que tenemos ¿Ok? Bueno Vamos a ver Qué más tenemos Aquí Vamos a ir primero Donde dice Dashboard El dashboard El menú Principal O tablero Vamos a decirlo así Te aparecerá Bueno Cuánto dinero Tienes En la línea Y te hay .01 centavos Te dice Qué número Está asociado A la tarjeta Simcard Cuántos megas Le quedan disponibles Cuántos días Cuántos días Le quedan disponibles Y los diferentes Beneficios Que tenga Dependiendo De la tarifa Y el plan Que haya adquirido Este cliente Que estés Revisando Vienen Los SMS En este caso Ilimitados Los minutos Vienen Los TikToks Los megas Para Netflix Vamos Toda la información Que precisamente De hecho Es bien interesante Aquí Este concepto De Flash Coins Aquí vas a ver Lo que la compañía Le va a estar Acreditando Por sus recargas Que posteriormente Lo puedes intercambiar Pensemos Que en este momento Ya estás aquí Estás viendo Toda la información De tu cliente Qué plan tiene Y lo que harías Si quisieras Comprar Por ejemplo Un paquete O un plan Utilizando los coins Que siempre es Al 100% Entrarías Donde dice Paquetes Ok Y ahí en paquetes Te van a mostrar Todos los paquetes Que están disponibles Dependiendo de la tarifa Recuerda que tenemos Tarifa estándar Tarifa automática Y la tarifa premium Para el servicio premium Aquí podrías adquirir Uno de ellos Basta con que le des un clic Se pone Y lo que tienes que hacer Para comprarlos con coins Le pones pagar con sal Y listo Con eso Le va a quitar La cantidad de coins Que tengas de Flash Y te va a activar Un plan O un paquete Según Aquí tenemos Otro Otro menú Que es la recarga programada Esto es Para cargos Recurrentes A tu tarjeta De crédito débito Aquí Encenderíamos Ponemos la cantidad Que le queremos Ponernos 200 pesos Y tienes que seleccionar Una tarjeta De crédito débito Que ya diste de alta Y si no Le pones registrar Una tarjeta Aquí Bácticamente Es la información Que requieres Para registrar Una tarjeta Aceptar términos Y condiciones Aquí te dice Toda la información Que requieres Para hacer esto Seleccionas La periodicidad Cada 15 30 60 días Por ejemplo Cada 30 días Quiero que le haga un cargo De 200 En mi tarjeta Aceptas las condiciones Y las guardamos Ok Así es como hacemos Para recargas Recurrentes ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y cerrar Aquí Así Y apagamos ¿No? El monto Que ingresaste Es correcto Ahí está Listo Ahora ¿Qué más tenemos? Te recuerdo Te da información De tu plan Que tenga En este caso El cliente Y Aquí abajito Puedes activar O cancelar un plan Vamos a ver Que ya tienes Este conecta 200 Y te puedes dar Cancelar plan Si quisieras Activar otro Conecta 200 O si quisieras Seleccionar El 100 O el 150 El 300 El 400 Etcétera Ok Y vienen los beneficios Que te otorga Cada uno De estos Diferentes Diferentes Planes Así es Sencillo Para eso es Y requieres Este usuario Y contraseña Para que tu cliente Disfrute De lo mismo En su Dispositivo Móvil Descarga Así se crea La cuenta Y para ello Ya viste la información Que necesitas tener Sin más De un excelente Díaz Te bendiga Y recuerda Que Flash Eres tú Somos todos Y ve el siguiente Video Que ahora vamos a hacer Cómo activar Un plano paquete De dos maneras Tanto en línea Como lo acabamos de ver Ahora Va a ser un poquito Repetitivo Pero si entras Directamente ahí O desde la aplicación De hecho conectaré Mi teléfono celular Para que tú puedas ver Cómo se ve Y tenemos algo más Que sigue Que es la La configuración Del punto de acceso O APN El punto de acceso A la red de internet Viene También En el siguiente En el siguiente video Para que tengas Todos los datos De la información Y administres Perfectamente A tus clientes Y les brindes tú El mejor de los servicios Cuídate mucho Dios te bendiga Y recuerda Que Flash Eres tú Y somos todos Vamos a ver